¿Qué es la autocaravana? Una autocaravana en realidad es una furgoneta, con un chasis de furgoneta, con una particularidad, que la furgoneta unas veces va cargada, otras veces no, pero la autocaravana va cargada siempre, tanto si está parada como si está en movimiento. ¿Quién soporta todo ese peso? Sobre todo las ballestas, porque los amortiguadores trabajan exclusivamente cuando el coche está en movimiento. Pero la ballesta está soportando el límite de peso todo el tiempo. Eso al cabo del tiempo produce una fatiga en el material, hay que desmontarlas, hay que darles otra vez elasticidad, me refiero a las ballestas, y la suspensión neumática lo que hace es mantener la ballesta libre de ese esfuerzo, sobre todo cuando está parada también, que hay que mantenerla lo más arriba que permite la presión de la propia suspensión. Y luego, por otra parte, la suspensión neumática tiene la ventaja de que ese peligroso balanceo que tiene un vehículo tan voluminoso como una autocaravana, al adelantar, al girar en una curva, lo controla de una manera extraordinaria. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, el mejor dinero gastado en una autocaravana es ponerle la suspensión neumática. Espero que algún día de fábrica todos los vehículos autocaravana la tengan incorporada. ¡Gracias!